Victoria Trabascio y María Sol Brands abrieron la jornada del sábado para Argentina en vela. Tuvieron su clasificación y se metieron en la carrera por las medallas del Fortiniter, que será este lunes a las 2.33 hora Argentina, luego de llegar con un sexto lugar en la general, con 88 puntos a 15 de la embarcación alemana. Y en el vole femenino, luego de cuatro participaciones, las argentinas cayeron 3-0 ante Turquía y se quedaron sin chances de clasificar a los cuartos de final de Tokio 2020. Los leones disputaron los cuartos de final en la noche del sábado ante Alemania, un difícil partido que en el principio se jugó de igual a igual, pero que terminó siendo para el conjunto europeo 3-1. En atletismo, la argentina Belén Caceta tuvo su debut en los Juegos Olímpicos, en los 3.000 metros, con obstáculos. Una difícil tarea para la joven argentina que terminó decimosegunda en su serie y por tiempo sin chances de avanzar a la siguiente ronda. Luego de una difícil actuación, el día sábado para Santiago Lange y Cecilia Carranza terminaron este domingo en el séptimo puesto de la carrera por las medallas con 75 unidades, pero lamentablemente sin chances de obtener una persea para la argentina. Y una buena noticia en vela tiene que ver con Facundo Olesa, que se clasificó para la carrera por las medallas y tiene posibilidades de subirse al podio. El regatista argentino salió tercero en dos carreras de este domingo, la novena y la décima. Y la madrugada del domingo arrancó de la mejor manera para el seleccionado argentino de básquet que alcanzó los cuartos de final en la competencia de los Juegos Olímpicos tras derrotar a su par de Japón por 97 a 77 en el partido que correspondía a la última fecha de la zona C de clasificaciones. En el Humboldt los gladiadores tuvieron su última participación esta madrugada ante España donde cayeron 36 a 27 quedando en el último puesto de su grupo el A sin sumar ningún punto ni victorias. Por último te contamos una gran actuación de la selección argentina de vole masculino que consiguió un triunfazo ante Estados Unidos 3 sets a 0 en el último encuentro correspondiente al grupo B. De esta forma quedó clasificada Argentina a los cuartos de final y ahora esperará por su rival.